¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¿Cómo están esta mañana? ¿Tienen frío? ¿Están dormidos? ¿Nadie me contestó? ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Están dormidos? Quiero que cuando me contesten se escuche hasta el otro lado del I-40 ¿Buenos días? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? ¿Apenas hasta se escuchó aquí? ¿Otra vez? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora sí, ahora sí ya se escuchó, ahora sí ya se escuchó, ahora sí ya se escuchó, ok, en esta mañana tenemos una historia bien, bien bonita, pero está bien, bien cortita, pero quiero que ustedes me ayuden, ¿ok? Cuando yo diga la palabra sueño, ustedes van a ser así, como si se fueran a dormir, ¿ok? Cuando yo diga qué palabra sueño, ¿sueño cómo vamos a ser todos? Sueño Ok Y cuando yo diga subían y bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, ¿ok? Pero se van a poner de pie, ¿ok? Ok La siguiente historia dice así Su papá Isaac le dijo que fuera a otra ciudad Jacob tomó su maleta y se fue caminando y caminando y caminando Y caminó, y caminó, y caminó Y había grandes montañas, pasó ríos ¿Y qué creen que pasó? Jacob se cansó Cuando él se cansó, Jacob se acostó sobre una piedra Puso su cabeza sobre una piedra Y entonces, ¿qué creen que empezó a pasar? Él comenzó a soñar Pero cuando él comenzó a soñar Comenzó a soñar con una gran escalera Estaba tan grande, la escalera estaba apoyada en una pared Y él veía que subían, que subían, que subían, que subían Y bajaban, y subían, y bajaban, y bajaban ángeles Y al final de la escalera, arriba, arriba, ¿quién creen que estaba? Dios Dios estaba al final de la escalera Entonces, en su sueño, escuchó a Jacob que Dios le decía Soy el Dios de tus padres Y esta tierra donde estás acostado Te la voy a dar a ti y a toda tu familia Entonces, Jacob se despertó Y él estaba triste cuando él se fue a su clase Pero, ¿qué creen que pasé? Se puso contento Y ahora, el rostro de Jacob ya no estaba triste Estaba contento porque también ya había descansado Y también le dio mucho gusto saber que Dios estaba con él El versículo de esta mañana dice Allí tuvo un sueño ¿Un qué? ¿Un qué? En el que veía una escalera apoyada en la tierra Llegaba hasta el cielo Por lo cual los ángeles de Dios subían Subían Y bajaban Génesis 28, 12 Esta fue la historia Pueden pasar a sucesitos Gracias, Alejandro Por eso es una historia Ahora, es tiempo para los diezmos y las ofrendas Y mientras pasan los diáconos Entremos el himno número 524 Traían el silencio Resentes al Señor Su amor humilde y puro Les daba gran valor Palabras de consuelo Y hechos de bondad Jesús los recibía Con su sinceridad Quisiera Quisiera dar a Cristo El más precioso honor Mi Cristo, mi Maestro Te doy mi corazón Amante de nosotros Amante de nosotros Un hombre mirador Miraba como un alo Y juntos al Señor En nada vos se veía Sentía gran amor Y cuando anhelaba Y cuando anhelaba Dar algo de valor Quisiera dar a Cristo El más precioso honor Mi Cristo, mi Maestro Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Si lucha por el hombre Acepta tu humildad Acepta tu humildad Acepta lo que tengo Mi triste corazón Que dijo el buen maestro Que dijo el buen maestro Al pobre mirador De todos los presentes Es el mejor Quisiera Quisiera dar a Cristo El más precioso honor De Cristo, mi Maestro Te doy mi corazón Ahora es tiempo Para el reino de oración Entonemos a un puesto de pie Para entonar el himno Número 281 He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Hoy esta semana Vamos a estar orando por la familia pastoral Así es que vamos a entregarle las manitas al pastor Y vamos a encargarle que esta semana Toda la iglesia estemos orando por esta familia Los que podamos vamos a doblar nuestras rodillas Para poder poner a Dios Orar a Dios Oh Padre eterno Que moras en las alturas de los cielos Alabamos y glorificamos tu santo nombre Gracias Padre por tu misericordia Gracias por tu poder Gracias por tu amor Gracias por las bendiciones que nos has dado Por la fuerza Señor Que nos diste para poder trabajar Para poder conseguir el pan de cada día Y para poder también reconocer Señor Que tú eres Dios Que tú eres el dador Que tú eres dueño de todo Y que de lo recibido de tu mano Te damos Señor Traemos las ofrendas Traemos los diezmos Padre para que puedan cumplir el propósito Por el cual Señor tú los has apartado Queremos que las bendiciones No falten en nuestros hogares Que tú suplas nuestras necesidades Y que nos ayudes Señor Para reconocerte como el soberano del universo Gracias Gracias porque podemos venir a ti Conciadamente ante el trono de tu gracia Para traer Señor Las bendiciones De tu pueblo Cristina Yo no la conozco Señor Pero tú la conoces perfectamente Queremos Padre Que tú la asistas Que tú la acompañes Que tú la guíes Que tú la guardes en todo Y que la ayudes Señor Para que su corazón Pueda abrirlo Para que tú puedas entrar y morar con ella Y pueda Señor siempre Poder disfrutar de tu compañía Y de la alegría Señor Que das A cada uno de los que te sirven Y de los que dejan que tú mores con ellos También Padre Cada uno de tus hijos Ha venido con peticiones Con agradecimientos Con oraciones de su corazón Sabiendo Señor Que en ti Hay respuesta En ti Hay comprensión En ti hay misericordia Gracias Porque nos invitas cada día A venir Y al que a ti viene No le echas fuego En esta hora también De una manera especial Rogamos por La familia pastoral Que tu Padre Los guíes Tú sabes y conoces La responsabilidad Que hay en sus vidas De poder ser luz Para todos aquellos Que no te conocen Que ellos puedan Padre En cualquier circunstancia De su vida De esta semana Señor Que ellos puedan Buscarte de todo corazón Y puedan Padre Ser una bendición Para tu iglesia Gracias Porque los has traído A este lugar Gracias Porque Sabemos Señor Que tú les has llamado Para que puedan ser Un pueblo Una familia santa Una familia Que pueda Llevar el mensaje De salvación También Queremos que tu palabra Señor A través de los labios Del pastor Pueda ser tu palabra Así como lo hemos dicho Y que pueda caer En buena tierra Lo pedimos sin merecerlo En el nombre bendito De Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador A quien sea la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos O sea la honra Y la gloria Amén. 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 una vida llena de abuso, en diferentes formas, pero me puse a pensar en algo que él hacía y dije, que interesante, que aún en medio de las tinieblas, aún en medio de una persona que a nuestra vista puede ser una persona horrorosa, todavía el Espíritu de Dios por ahí anda trabajando de una u otra manera. Y me acordé porque hubo algo que mi papá hizo, y esta mañana me estaba acordando de eso por el tema, y es que estábamos en Venezuela, estábamos en Saint Paul, San Pablo, y este San Pablo, pues ustedes saben, todo pueblito tiene su norte, sur, oeste, este, la parte oeste, la parte donde estaban todos los mexicanos, todos los hispanos, todos los latinos, toda la familia de mi papá, un montón de familia, yo creo que, yo creo que la familia de mi papá era más o menos parecida a todos los que estamos de todo este lado, y creo que más me estoy quedando corto, pero mi papá un día decidió mudarse a la parte este de San Pablo, y yo no entendía por qué al principio, él decía que no quería estar cerca de la familia. Aunque él era el villano del hogar, él siempre optó, al menos en ese tiempo, por proteger a la familia. Y en esta mañana vamos a ver por qué. ¿Listo? El tema de esta mañana se titula El Círculo Familiar. ¿A cuánto les gustan las caricaturas? ¿O a cuánto les gustó las caricaturas? Ok, bueno, no a muchos. Este, yo vi una caricatura cuando estaba chico, y esta caricatura hablaba acerca del lugar, la casa del futuro. Y entonces, en esta caricatura nos presentaron la casa del futuro, y decían esta casa, cumple todas las necesidades del hogar, y entonces, decían, esta casa cumple la necesidad de cada miembro de la familia. Y decía, por ejemplo, hay entradas para cada miembro. Esta es la entrada, y miren, ¿de quién? Del perro. ¿Alguien dijo del papá? No. No, el papá no. Del perro. Del perrito, del cachorro, de la mascota. Dice, esta casa también cumple con esta otra entrada. ¿De quién es esta entrada? Del niño, miren, ahí está bien, él la puede manchar si quiere, al fin y al cabo es la entrada. ¿De quién es esta entrada? Es el de la esposa. No, 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 no está diciendo que la esposa es gorda. Está diciendo, el entrada de la esposa, pero tiene esa parte así para cuando la esposa se pasaba comiendo las golosinas. Es lo que dice la caricatura. ¿Y de quién es esta entrada? Ahora sí, del papá para el papá borracho. Pero a mí no hay una entrada más. La de la suegra. Esa palabra que dice Scram dice, váyase, pero un poquito más. No es una mala palabra. Scram dice, váyase, no la quitamos aquí. Y seguían en esta casa y más cosas, y yo simplemente tomé fotos de la caricatura. Dice, tenemos este asiento electrónico, dice, y se adapta para cada persona que entre en la familia. Por ejemplo, este sillón, ¿se adapta para qué tipo de personas? Para las, ¿no? Para las altas, para las altotas. Y le aprieta otro botón y se adapta para qué otro tipo de personas? Para decirlo, para el pastor y el maravilloso. Pero también se adapta para otro tipo de personas. ¿Para quién? Para las suegras. La silla eléctrica. Qué malo, ¿verdad? El baño tiene su compartimento para cada miembro de la familia. Para el papá, para su lado, para su lado, sus dientes. Para la mamá, el talabro, las cosas que ella usa. Para el niño, el, no sé. ¿Y para quién más? Para la suegra. El veneno y toda la cosa allí. Decían, también tenemos el carro del futuro. El carro del futuro. El carro del futuro es larguísimo. Y tiene un asiento para cada, una sección de asientos para cada miembro de la familia. Para el papá. Para la mamá. Ahí hay algo. Esta no sé quién es, pero creo que es la nana o la hermana de la mamá, no sé. Para los niños, ahí van peleándose. Un compartimiento para el perro, para el gato, para el gato y hasta para el canario. ¿Canario se dice canario? ¿Y adivinen para quién más? En ese entonces se me hacía muy gracioso. Y sí, dar la gracia de repente. pero a lo mejor algunas suegras o suegros aquí van a decir, ay pastor, eso no, no cae muy bien. Yo era niño cuando yo vi eso y me causó mucha gracia, pero no entendí en ese entonces. Fue después, con el tiempo, que me di cuenta que muchas familias se rompen. Y se rompen. Porque hay algo que descuidan mucho. Habíamos dicho, ahora quiero decirles que a pesar de que sí nos reímos y todo, la realidad no me causa mucha gracia. Porque la realidad dice que hay problemas entre familias, incluyendo a los suegros, y eso no debiera ser así. ¿Verdad que no? A ver, los suegros, ¿cuántos dicen amén? No debiera ser así. Decíamos hace dos semanas, decíamos hace dos semanas que un motivo significante por lo cual los matrimonios tienen problemas es por la falta de buena comunicación. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué implica la buena comunicación? Habíamos dicho que uno es saber escuchar. ¿Se acuerda? Saber escuchar. En otras palabras, saber escuchar implicaba callar, quedarse callado, escuchar a que la persona diga todo lo que tiene que decir. y uno por concentrarse en lo que la persona está diciendo y cuando la persona termina de hablar, parte de la buena comunicación en cuanto a escuchar, saber escuchar, implica repetir, confirmar que lo que uno escuchó es en realidad lo que quiso decir la persona. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Quiero sugerir que hay otro problema, otro posible motivo por el cual familias se pelean también o se pueden romper. Hoy vamos a hablar acerca de un concepto que me enseñó un pastor muy sabio, la hermana Amanda, ¿se acuerda? Pastor Gaona, ¿se acuerda? Pastor Gaona. Y habla acerca del círculo familiar. Y repito, aparte de la falta de una buena comunicación, creo que otro problema que tienen, que por lo cual las familias tienen problemas, es porque no tienen conocimiento de lo que voy a presentar en este día, acerca del círculo familiar. Me voy a atrever a decir que este concepto del círculo familiar es un principio bíblico que encontramos en algunas partes de la Biblia. En primer lugar, vamos allí a, y creo que se me va a apagar esta cosita, si es que me ayudan a cambiarle ahorita, no le cambien todavía. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Este concepto del cual vamos a hablar hoy, se encuentra, creo que está basado, lo puedo ver, en el principio que se estableció ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando lleguen ahí, dígan amén. Dice lo siguiente, por tanto, dejará el hombre a quién? A su padre y a quién más? Y a su madre, y qué hará? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otros textos, no los vamos a leer, pero porque dicen, prácticamente dicen lo mismo. Podemos encontrar este mismo principio repetido por nuestro mismo Salvador Jesucristo, allí en Mateo 19.5, en Marcos 10, en versículos 7 y 8, y lo podemos ver repetido también por el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, versículo 31. Ahí vemos el mismo principio repetido una vez más. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y repito, este concepto que le llamamos a hablar hoy, el del círculo familiar, creo que está basado en este principio bíblico. Este concepto del círculo familiar, está compuesto, según lo entiendo yo, de dos círculos pequeños. Es un círculo familiar, pero dentro de ese círculo familiar, repito, hay dos círculos pequeños. Para entender un poco de estos dos círculos, tenemos que leer, en el hogar cristiano, página 156, lo siguiente, y me van a ayudar a leer, dice, ¿Existe en terredor de cada familia qué? Un círculo sagrado, que debe qué? Preservarse. Dice la sierva del Señor, que hay un círculo sagrado, que necesitamos cuidar. Este círculo es tan sagrado, que dice que ¿cuántas personas tienen derecho a cruzar este círculo sagrado? Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. Ahora, dice que ninguna otra persona. Entonces, ¿quién está dentro de este círculo sagrado? ¿Qué dice allí? El esposo y la esposa deben serlo todo, el uno para el otro. El primer círculo pequeño dentro de ese círculo grande, entonces son ¿quién y quién? El esposo y la esposa. ¿A quién excluye a él? ¿A quién excluye? A los niños. ¿A quién más? A todos los demás. Es un círculo sagrado, que debe de existir entre el esposo y la esposa. Y nadie tiene derecho a penetrar ese círculo. Quiero sugerir, quiero atreverme a decir que muchos de los problemas que hay en los matrimonios, se basan, porque como esposos, no protegemos ese círculo sagrado. No lo protegemos. Se mete todo el mundo, comenzando por los suegros, por los papás de la novia y por los suegros de ella. Por los papás del novio y por los suegros de él. Y el resto de la familia, los amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros, entonces, para proteger este círculo sagrado que está compuesto por el esposo y la esposa? Bueno, quiero sugerir que en primer lugar, en este círculo sagrado, tiene que haber, ¿qué dice allí? Transparencia. ¿A qué nos referimos con transparencia? Bueno, regresando al hogar cristiano, página 156, dice allí, Ella, hablando de la esposa, no debe tener, ¿qué dice allí? Secretos que reúse revelar a su esposo y que comunique a otras personas. Pero también dice del esposo lo mismo. Y él, hablando del esposo, no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. En otras palabras, lo que está diciendo, lo que está sugiriendo la sierva del Señor, es que ni el esposo ni la esposa deben tener cosa e información de su persona que prefieran decirle a todo el mundo menos al esposo o a la esposa. Y suele suceder, suele suceder, que ese problema se repite muy a menudo. ¿Por qué? Es bueno tener amigos, ¿sí o no? Es bueno tener esos amigos en los cuales uno confía, que uno les abre el corazón y uno les cuenta todo. Es bueno tener esos amigos. Pero, el problema consiste en que a veces ocultamos cosas al esposo o a la esposa, pero esas mismas cosas no se las ocultamos a esas personas, a nuestros best friends, a nuestros mejores amigos. No estoy diciendo que es malo tener best friends, no estoy diciendo que es malo tener mejores amigos o amigas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros tenemos secretos con ellos y tenemos cosas que nosotros nos rehusamos, dice allí, a compartir con nuestro, ¿cómo dijimos hermanita? ¿Cónyuge o cónyuge? ¿Cónyuge? Con nuestro cónyuge. Ya, ya empezaron. Con el cónyuge. Ahí lo voy a dejar. Suele pasar también que esto no es nomás con los mejores amigos o las mejores amigas. O sea, de repente, el hijo, el esposo hizo algo o tiene algo y entonces va con papá o mamá. Casi siempre van con la mamá. No sé por qué con papá o mamá, pero van con la mamá. Y este, 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 este. Pero no van con la esposa. La esposa va por la vida pensando que todo está bien. Pero hay algo en el corazón del esposo que no se atreve a contarle a ella. Y eso es peligroso porque entonces está yendo en contra de lo que acabamos de mencionar. Una persona así está protegiendo o está poniendo en peligro el círculo sagrado. Lo está poniendo en peligro. O viene la hija también. Va con la mamá. Fíjate que esto, 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 este, este. Pero entonces son cosas que no sabe el marido. ¿Y saben qué es lo más triste? Bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿saben qué es lo más triste? Este, que a las personas que se las contamos, incluyendo los papás, pues, en vez de ser pacificadores, le echan más qué? Le echan más leña al juego. Otra cosa que tiene que haber para proteger este círculo sagrado es, ¿qué dice allí? La confidencia. ¿Qué es la confidencia? Hay un dicho en inglés que dice que lo que sucede en Vegas se queda en dónde? En Vegas. ¿Qué? Ya se, ¿no? ¿Qué pasa en Vegas? Está en Vegas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fíjense lo que dice el hogar cristiano, página 156 nuevamente. Dice, el corazón de la esposa debe ser, ¿qué dice allí? Una tumba para los defectos del marido. Dice, y el corazón de él, ¿una tumba para qué? Para los defectos de ella. Y nosotros hacemos totalmente lo opuesto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nomás nos hace enojar el marido y vamos corriendo con la mamá. Y no vamos con la suegra porque sabemos que la suegra se va a poner del lado del hijo y entonces como que no va a servir para nada el asunto, ¿no? Estas mamás van a salir más regañadas que nada. O juzgadas o criticadas. Entonces se van con la mamá y le cuentan todo. No es que Pancho, si tú supieras todo lo que hace Pancho en la casa. Que no me ayuda y que siempre llega tarde. Lo que se le pasa con los amigos jugando allá al fútbol y que este quelote que fue que me... Pero lo mismo pasa también con los esposos. La esposa hace algo y a lo mejor no van de chismosos con la mamá. Pero sí se van con los amigos y empiezan ahí a hacer bromas. Que de hecho, si ustedes leen este capítulo, habla de que eso de las bromas acerca de los efectos del cónyuge, o cónyuge, o como usted le diga, no se debe de hacer. Nosotros permitimos que el enemigo penetre el círculo sagrado y entonces tenemos graves problemas. No sé si ustedes se han fijado, pero lo hacemos también muy a menudo. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a un restaurante o a la tienda o algo, y pasan parejas y hacen bien obvio que están teniendo problemas. Ahí van peleándose en el pasillo de Walmart, ¿sí o no? ¿Los han escuchado? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Me tocó sentarme alrededor de personas donde está sentada la pareja y pues uno no conoce la vida privada. O sea, uno no está viviendo con las personas, uno no sabe qué pasa, pero sucede que están ahí las personas, está el marido, está la esposa, y uno de los dos, está con una cara. Pero usted, pero es bien obvio que la cara la tiene por un problema que están teniendo ellos dos en su matrimonio. O si no, pásame la sal. Oye, que no tienen que decirle al mundo, tenemos problemas, pero esas actitudes demuestran que tienen problemas. Ahora ustedes dirán, ay, pastor, pero es que eso lo hacemos muchos de nosotros. Es normal, es normal para este mundo lleno de pecado. Pero Dios a través del Espíritu Profecía nos dice que eso no debe de suceder. Lo que sucede en ese círculo sagrado entre el esposo y la esposa se debe de quedar allí. Nadie, nadie fuera de ese círculo tiene necesidad de saber lo que sucede en ese círculo. No sé si a ustedes les ha tocado ver parejas que ustedes los ve y siempre están felices. Nunca los ve pelear. Y hasta usted dice, ay, qué pareja tan bonita, mira cómo se llevan, qué bonito, no tienen problema. ¿Han visto esas parejas? ¿Quién ha visto esas parejas? Yo las he visto. Ustedes los ve hasta tomados de la mano, en la iglesia se sonríen muy bien, se hablan muy bien, donde quiera se hablan muy bien. Pregunta, ¿ustedes creen que esas parejas tienen problemas en el hogar? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que o saberlo o sin saberlo, ellos entienden que su círculo es que es sagrado. Y ninguna persona tiene derecho a penetrar ese círculo. Otra manera que caemos en ese error es cuando estamos peleando en la mesa o en la casa, incluimos a los hijos. ¿Ya ves lo que está haciendo tu madre? ¿Miras a tu padre lo que está haciendo? ¿Sí o no? ¿Es correcto eso? ¿Basado en lo que estamos hablando? No es correcto. Los metemos en la pelea y lo peor es de que de una u otra manera queremos manipular la situación para que ellos tomen uno de los dos lados. Y entonces creamos lo que dicen los psicólogos, un triángulo vicioso, donde el problema está aquí en las dos puntas, papá y mamá, y metemos a una tercera persona que suele ser los hijos. Pero según lo que estamos leyendo hoy, lo que dice el Espíritu de la Lucía acerca del círculo familiar, esto es peligroso. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. Les dije que hay dos círculos pequeños, el otro círculo es el siguiente, dice Conducción del Niño, página 270, dice, tener cuidado de no entregar el gobierno de vuestros, ¿quién? De vuestros hijos a otros. ¿Cuál sería el otro círculo pequeño? Los hijos. Los papás con los hijos. Nadie puede adecuadamente tomar vuestro lugar en esa responsabilidad dada por Dios. O sea, el primer círculo pequeño es el esposo y la esposa, pero el otro círculo pequeño está compuesto de los padres, ¿y quién es? Los hijos. Creo que no es de más decir que en este otro círculo también tiene que haber transparencia y confidencia. También tenemos que enseñar a los hijos a que ellos sean transparentes con nosotros, pero también nosotros transparentes con los hijos. Porque si no hacemos eso, crecen los hijos, llegan a la adolescencia, y ahí está usted y yo preocupados que porque no sabemos cómo hablar con ellos, porque no tienen confianza de hablar con nosotros. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque no hubo transparencia. Transparencia. Confidencia. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? A veces en el palo o en las comidas, que está el padre o la madre, quéjese y quéjese que dirijo esto, que mi hijo hace esto, que mi hija hace el otro, y que fue y que vino. ¿Cuánto no hemos escuchado? Están esas personas quebrando el círculo sagrado, ¿sí o no? ¿Quién tiene derecho a saber esas cosas? ¿Quién tiene derecho a saber estas cosas que suceden en ese círculo sagrado? ¿Quién? A ver, quiero escucharlo. ¿Quién? Nadie. Nadie. Lo que sucede con los problemas de los hijos, eso se queda en el círculo sagrado. ¿Eso no tiene que saberlo el hermano tal o la hermana tal? ¿No lo tiene que saber la iglesia? Ahora, una cosa es, hermanos, les pido oración, estamos en algunos problemas, para que nos ayude a lidiar con la situación, o no, mi hijo, mi hija, está teniendo algún problema, alguna actitud, pero él les pido oración. Yo entiendo eso. Pero está rellena comida, y echándole leña, ensuciando la imagen de su hijo, más de lo que ya podría estar. Estamos quebrantando el círculo sagrado. Nadie puede adecuadamente tomar vuestro lugar en esa responsabilidad dada por Dios. En otras palabras, nadie puede cuidar a los hijos, como usted y yo deberíamos cuidarlos. Algunas personas dicen, bueno, entonces, ¿cómo he de criar a mis hijos? Usted dirá, ay, pastor, ni le llegue por ese lado, porque usted apenas es papá, y su hija no tiene ni diez meses. No. Yo aquí no quiero hacer, ¿verdad? El espíritu profecía, lo hace solito. ¿Amén? Dice allí, las madres nunca debieran permitir que sus hermanas, o quién más, o madres interfieran en el debido manejo de sus hijos. Yo sé que estamos muy ocupados. Yo sé que esta vida está difícil, a veces, especialmente cuando hay madres solteras, pero creo que esto, información con sabiduría, se puede aplicar sabiamente. ¿Amén? Así que no nos vayamos al extremo. Pero, pero es lo que es. Dice que las madres nunca debieran permitir que sus hermanas, o madres, interfieran en el debido manejo de sus hijos. también dice lo siguiente, aunque la madre haya recibido la mejor educación posible de su madre, sin embargo, en nueve casos de diez, como abuela, echará a perder a los hijos de su hija al complacerlos y alabarlos con poco juicio. Se pueden desbaratar todos los esfuerzos de la madre mediante esa conducta. muchas veces, por no querer ser responsables, dejamos a los hijos ¿con quiénes? Con la familia o muy a menudo con los abuelos. y por los abuelos más que encantados, ¿sí o no? ¿Abuelos? ¿Verdad que sí? De hecho, decía un abuelo, un pastor, decía, ser abuelo es lo mejor. Y decía, la gente se preguntaba, ¿por qué? Y ese abuelo, porque uno viene así, deshace con ellos, total, los hijos son los que lidian con ellos después. ¿Sí? Es muy cierto. Fíjense, ella dice que de nueve casos, nueve casos de diez, los abuelos, y perdónenme los abuelos, no es que estamos queriendo decir que ustedes son malémonos acá, malos, no, 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 Dios está hablándonos hoy para que seamos sabios en cómo crear los hijos. Pero, y eso porque hay parejas que no quieren pasar tiempo con sus hijos y van y se los avientan a los abuelos sin entender que es un grave error. Y sí, hay abuelos que tienen mucha sabiduría y cuidan muy bien a los nietos. Pero también soy testigo de que hay abuelos o familiares que a los niños, lo que los papás los tienen una manera de criarlos y ellos quieren hacer otra cosa. Vámonos con algo bien simple. ¿Ustedes van a, se van a acordar de qué sucede? Usted le dice al niño, usted aquí en la casa no va a comer dulces. Usted los lleva con los abuelos o con los familiares. ¿Y qué hacen los abuelos y los familiares? Les dan dulces. Y estoy tan seguro que en la casa de los abuelos hasta tienen un lugar dentro de una caja fuerte donde están los dulces del hijo. Para que cuando usted llegue e inspeccione la casa no vea ningún dulce. ¿A quién vea ningún dulce? Míjate, ¿qué crees? Se va la mamá, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Bien, dale! ¿Un ejemplo así? Como regla es proverbial que los abuelos no estén capacitados para educar a sus nietos. Eso sí, los hombres y mujeres debieran tributar todo el debido respeto a sus padres. ¿Amén? Pero, en lo que atalla la educación de sus propios hijos no debieran permitir ninguna interferencia sino mantener en sus manos las riendas del gobierno. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que aparte de la transparencia, aparte de la confidencia, los padres tienen que tener responsabilidad por sus hijos. Tienen que protegerlos. Tienen que protegerlos aún de las malas influencias de nuestros propios amigos o y familiares. Tenemos que proteger el hogar a toda costa. ¿Por qué? Porque el hogar según entendemos nos dice Dios a través del Espíritu Producido que es un círculo sagrado. tenemos que protegerlo, tenemos que cuidar. La invitación de Dios para hoy nosotros en esta mañana es en primer lugar tener buena comunicación en el hogar como lo hemos hablado. Pero en segundo lugar cuidar en nuestra familia. Entender que nuestra familia está rodeada por un círculo sagrado y hermanos y hermanas que lo tenemos que proteger a costa de lo que sea. Nadie nadie tiene derecho a penetrar ese círculo sagrado. Hemos formado muchos malos hábitos y nuestra mente tiene que ser renovada. No los voy a invitar a que carguen conmigo pero los voy a invitar a que en todo el siguiente canto meditemos ¿sabes qué? No sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? A ver ¿sabes qué? Vamos a tener que cantar mientras yo gracias a Dios? Tome a su esposa tome a su esposo tome a sus hijos mientras mientras yo canto el líder del hogar ya sea el papá o la mamá ore y pida a Dios que le ayude a siempre proteger y a ese círculo sagrado denuévame Señor Jesús ya quiero ser igual denuévame Señor Jesús pon en mi corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas más de ti cuando una persona un individuo entendió esto le pidió a Dios que renovara su mente y que le ayudara a proteger el círculo sagrado dentro de su familia escribió lo siguiente que feliz es el hogar donde mora el salvador porque ahí reina su paz y también su tierra amor que dichoso es el hogar donde vive el creador quien bendice quien protege y siempre brinda eso quiero para mí para mi bella familia que el maestro reine allí que sea siempre nuestro yo Señor entrego a ti hoy te entrego a mi familia mi maestro reina aquí se nuestro guía Padre celestial renueva nuestra mente tenemos malos hábitos en cuanto a como nosotros vivíamos con nuestros círculos familiares Señor muchos matrimonios están rotos por esa causa y por la falta de buena comunicación y Señor nosotros hoy queremos decir que ya basta ya basta de familias rotas queremos que nuestras familias estén unidas y se estén preparando para la venida del Pente que estás pero Señor necesitamos trabajar a nuestras familias y te agradecemos porque hoy tú nos algunos quizás ya nos has enseñado esto anteriormente y alabado seas por eso pero quizás hay aquí alguien Señor que este concepto es nuevo para él o para ella y esta mañana dice Señor gracias por enseñarme acerca del círculo sagrado que existe en mi familia y Señor hoy te quiero decir que quiero proteger ese círculo sagrado a toda cosa proteger el círculo sagrado en primer lugar entre mi esposa y yo entre mi esposo y yo proteger el círculo sagrado entre mi esposo mi esposa y nuestros hijos que nada ni nadie pueda penetrar ese círculo sagrado y entonces Señor esa es nuestra petición porque te la pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador y todos decimos que nos vemos en el nombre de Cristo y nos vemos en el nombre de Cristo y nos vemos Gracias.